Hola a todos y bienvenidos a esta nota tecnológica. Una visita al médico para los niños puede ser algo desconcertante. Por eso, los creadores de la página Tapa Bocas, quienes inventan muchos juegos didácticos online para niños, crearon esta aplicación solamente para dispositivos IOS. Se llama Tapa Doctor, para que los niños se comporten como médicos desde casa. Veamos. Una visita al médico para un niño puede ser desconcertante, pero esta aplicación ayudará para que la consulta a este especialista se convierta en algo más que divertido. Tapa Doctor es una peculiar aplicación medicotemática que estamos seguros de que encantará a los más pequeños de la casa, porque es un juego visualmente didáctico. La aplicación se inicia en el consultorio de un médico de aspecto retro, donde un paciente andrógino espera para ser examinado. La mascota de esta aplicación, una inusualmente pequeñita. El doctor vuela al lado del paciente en una máquina de zumbido. Cuando toca en él, el médico lo sitúa en torno al paciente y marca las cuatro partes del cuerpo al azar. Según la aplicación serán las partes del organismo afectadas. Cada uno puede ser aprovechado para relevar un minijuego que indicará a los niños cuál es la dolencia o la afección del paciente. Tienen que aplicar una serie de diagnósticos y emplear el tratamiento para así darle la solución al paciente. Y después se curará la supuesta dolencia. Mientras que algunos tratamientos son bastante realistas, otros son más ilustrativos de mantener en la aplicación para los niños. Por ejemplo, para curar el dolor de muelas debe aparecer un ejercicio de bacterias siniestras que infestan los dientes. Una vez que la boca se limpia, los dientes perdidos volverán a crecer. ¡Gracias!